Esta velada se sale de fiesta, claro que sí, Arisita anda pero despampanante, bueno siempre, siempre, pero hay un poquito más Yo aplicando el look, de siempre ya lo saben, camisita, que si el anillín por ahí, el pantalón de siempre, la botita que nunca falla, bueno Hasta palabrigo combinaste la tonalidad moradosa Estoy rindo que hay un buen de cosas para interactuar, un buen de deliciosas y probantes, venga vamos a dar la, a dar la vueltita Ajá, y este está perrón, chequen eh, ahí está aquí Texas, para que te tomes fotos, como que si tiene buenos spots para Photo Opportunity Entonces aquí la bandita viene, se toma su foto con el Mustang clásico, que será este, como un sesentero, setentero, algo por ahí Y calen la elegancia de la fuente de queso aquí eh, por si te da el Monchis de repente, que obole, aquí bañas Para sacar la exapotencia ¿Qué tal los Takis Drinks aquí eh? Estos están espolvoreados con Takis Hexas Y chequen, esto me está llamando la atención, ahí hay una casa de espejo Que yo quiero ir a climpear eh, yo quiero ir a darle Pero que tal, esto es de Jamaica Boras Maracuyán Y Carmel concentrado aquí, dándole a un videojuego que armaron exclusivo para la fiesta O sea, bueno, ya de aquí este post será para más cosas, ¿no? Pero hoy, aquí en esta activación, programaron un videojuego Ahí tienen otro, no, 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 aventaron la casa por la ventana Está muy, muy épico Ah, en la casa de espejo se llama el Exalimbo Ay güey, está trippy Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Me paro acá? Ok, acá me paro y esto me grabo O sea, me hace un video acá rotante, pues Exacto Ay, perro, no, esto está alucinante Taqui, taqui con queso, quiero taqui, queso en exceso Exapotencia, polvo de queso, te has doblado, quiero un exceso Taqui, sexo en exceso, desdoblado pa' que quepa más queso Taqui, hexa, queso en exceso Te lo, he pedido aquí Taqui, hexa, queso en exceso Si te lo, he pedido aquí Gotcha